Hola, ¿qué tal? Yo soy Clau Melocotón y les doy la bienvenida a este nuevo video donde vamos a hablar de mis labiales colorisimo duración 8 horas en barra. Hace muchos años había hecho, muchos años, bueno tampoco tantos, pero había hecho un video hablando de unos que tenía, como los primeros que compré y pues nada, es hora de hacer una actualización porque ya tengo muchísimos más de los que en ese video mostré. Empecemos para no hacerlo tan largo, ¿no? Bueno, estos labiales, la primera presentación que sacó la marca, la empresa Vogue, fue esta y lo abres hacia arriba, esa presión y pues bueno, aquí te encuentras con un cuerpo dorado. Por fuera encuentras el color que vas a encontrar adentro, es decir, la tapa, todo el cuerpo tiene el color de la barra. Esta en cuanto a presentación antigua y hace unos meses la marca sacó esta, que es la presentación nueva. Ahora encontramos que la tapa es un poquito más ancha en la parte de arriba y aquí termina como tipo campana, digo yo. El cuerpo con relación al anterior pues es más, más ancho. Por fuera encontramos la misma información y si lo abrimos, ahora nos encontramos con un cuerpo plateado. Lo mismo, en la tapa o en el cuerpo del empaque vas a encontrar lo que estás buscando en la barra, que es el color. De la misma manera una barra muy sólida, muy compacta, muy bien, no es debilucha. Y el nombre de todos los labiales los encuentras en la parte de abajo, tanto los antiguos como los nuevos. Estos labiales de colorísimo en barra prometen una larga duración y esa larga duración es de 8 horas, lo dice en el cuerpo del labial. Y pues la verdad es que yo tengo que decir que los tonos claros de pronto he visto que son un poquitín más sensibles, no me llegan hasta las 8 horas, digamos que paso 5 o 6 horas con ellos bien puestos, pero si como algo se afectan. Y los tonos oscuros, como los morados, los rojos, así que son más fuertes, eso sí puedo decir que me duran las 8 horas y quizás un poquito más. De pronto sobre las 6, 7 horas empieza a desvanecer una gotita, pero realmente que se adhieren muy muy bien al labio, a la piel y para mí, en mi caso, me duran muchísimo. El que traigo hoy es el antiguo Vino Chic y el Vino Chic antiguo tiene unos pequeños tornasoles por ahí y el nuevo cambia una gotita. Vamos a verlo directamente en el Swash que voy a hacerles. Y quiero que tengan en cuenta que este Swash lo voy a hacer en el brazo, como estamos acostumbradas a hacerlo todas. Quizás en otras ocasiones lo hacemos directamente en el labio, pero quiero dejar esto claro y es que se hacen los Swashes en el brazo para que veas la pigmentación del color que vas a comprar. Ustedes tomen sus apreciaciones y nada, empecemos. Este es el tono Malva, es un rosa muy Barbie. Este es el tono Cocoa. Este es el tono Lavanda. Este es el tono Mandarina, es un naranja espectacular. Este es el tono Disco, que es un fucsia muy... Este es el tono Sandía. Este es el tono Magenta y es otro de mis favoritos. Este es el tono Coral. Y es espectacular. Vino Chic en la nueva presentación, que no tiene ningún tipo de tornasol. Y este segundo es el Vino Chic en la primera presentación, que sacó la marca a la venta. Les digo que son mellizos porque llevan el mismo nombre, mas no son el mismo color. ¿Qué tal mis labiales colorisimo en barra? ¿Cómo les parece? Bueno, cuéntenme ustedes qué colores tienen, porque yo sé que muchas de las colombianas que ven estos videos ya tienen muchísimos, porque estos salieron hace mucho tiempo. Y si tú estás en México, en Argentina, en Chile, en Ecuador, no sé, en cualquier parte de Latinoamérica, y los tienes, cuéntame qué colores tienes, porque también me encantaría saber qué les gusta a las chicas de tu país y de tu nacionalidad. Aunque yo sé que en muchos, muchos países se rigen por las estaciones para usar determinados colores, en mi país no hay estaciones y en mi ciudad no hay estaciones. Como que aquí podemos usar cualquier color, cualquier día de la semana y todo está perfecto. Quiero resaltar que estos labiales son mate, son de acabado mate. Cuando tú recién los pones, ahora les voy a mostrar, cuando tú recién los pones, claro, ellos tienen como un medio brillito de humectación, tú te das cuenta que no es un brillo, un glow de escarcha o de mireya o purpurina, como le digan en tu país, sino que son como humectaditos y después con el paso de los minutos se va secando y va matificando. Son labiales que sí transfieren, transfieren un poquitín, por ejemplo, este vino chic. ¿Ven? Transfiere una gotita, es súper oscuro, transfiere muy, muy poquito. Bueno, quiero que vean el primero, el malva, él tiene sí o sí un acabado como satinado, pero matifica. O sea, el acabado se va a ver en el labio como con medio brillito, pero es algo que queda matificado. El cocoa tiene unas pequeñas escarchitas, unos pequeñísimos brotecitos de brillo, sin embargo, también es un color que se matifica. Los otros están matificados y cuando llegamos a este, puedo ver que no matificó tanto, como por ejemplo, el naranja que está acá o este morado. Bueno, este de pronto no matificó tanto, el sandía matifica perfecto. Luego sigue el magenta, matifica perfecto. Mandarina, matifica perfecto. El vino chic nuevo, no matifica tanto. Y el antiguo, es el que ustedes me han visto en labios el día de hoy, sí matifica y respeta su tornasol, su acabado tornasolado. Pues hasta aquí este video, esta reseña, esta actualización de mil labiales colorísimo en barra, duración 8 horas, geniales, son geniales, de verdad, duran muchísimo, no estoy diciéndoles mentiras. Si no los han comprado, cómprense uno. Miren otras reseñas de otras chicas de YouTube, de pronto los colores, pues ellas tienen otras preferencias en color y todo eso. Y de verdad que los van a conseguir y van a estar encantadas. O sea, va a ser como su labial favorito de marca nacional. Recuerda siempre que la belleza no está en esta mascarilla que nos ponemos cuando vamos a grabar o cuando vamos a salir llena de maquillaje y todo eso. La belleza está aquí en tu corazón y está en tu corazón porque tienes ahí a Jesucristo que es el dueño del amor y de la vida. Besos y abrazos, que Dios te bendiga, cuídate mucho.